Nuria y lo que lleva a ella en su vientre eso es lo más importante que yo tengo en mi vida y tengo otra persona por fuera pero pero otro hijo que los dejé atrás pero siempre estoy ahí pendiente de ellos pero lo que viene es lo importante y es lo que ella tiene porque adoro el amor la amistad de ella me entrega todo lo que me da y lo que me hace ser ha cambiado mucho por ella verdad mucho mucho por ella 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 tiene la culpa de que yo sea así como soy feliz no porque antes era peor y gracias a ella has dejado de tomar mucho tu carácter es un poco más más sincero más sincero te has dejado de andar fregando hola hola permítame de andar fregando con una y otra y gracias a dios ya esas cosas ya las dejé hoy solo me he centrado solo en Nuria en ella me he centrado y eso yo quiero que Nuria sepa de que mi amor para ella no va a cambiar y está siempre lo que dicen entonces Messi es falso de que vos un gran mujeriego de que de que vos te le quería correr a ella por lo mismo de que ella está esperando un bebé y entonces ya no quería compromiso y todo eso te le quería salvar eso es falso Messi es una gran mujer vaya ya te diste cuenta de eso va ella es la segunda costilla que yo necesitaba un cabal que bueno que bueno Messi ya los dos trabajando y otras gracias a todos lo más importante que yo me voy a trabajar y ella va a quedar en su casita yo voy a trabajar y lo único que yo quiero que ella comprenda y que uno tiene que trabajar vos no querés que ella trabaje entonces ya no quiero que trabaje yo quiero echar el hombro por ellos nada más mientras vos no estés aquí en San Salvador ella no puede venir a la plaza si ella quiere yo no le quito pero ahí se mete problemas y es que vos sos yuca yo no le quito eso las cosas de que ella tiene la facultad de ver con quien se va a llevar con quien va a bailar nada más pero puede venir yo no le quito eso pero hay que tener ahí un gran cuidado ahí depende de ella tal vez lo haga así sin querer pero cometer un error yo creo que lo mejor es no venir pienso yo yo claramente he hablado con ella yo claramente he hablado con ella y le digo yo no te quito que vayas si usted quiere ir vaya vaya a disfrutar un ratito y después se va a empatizarse y ya es tu por mí no hay problema ya mira que dice solo falta que embarace a la pitofrenia Jairito dicen jaja este México chingo que bueno Messi portate bien dicen acá la neumana Nubia es Nubia es muy trabajadora dice Jairito pongale música así llora si le gustaba así llora si le gustaba Jairo dice Valeria bueno pero no verdad con Jairo jamás ha habido nada gracias a Dios no loco no ya ella me ha sacado las lágrimas tremendas porque se robó mi cariño se robó todo mi corazón y con la pitofina pasó algo ya hablando cabal cabal no nada que vea solo amistad ahí solo hubo amistad nada más desde que yo comencé a venir al parque nada más solo amistad aquí viene la pregunta del millón señoras y señores y con reinita ella si con ella si con reina quería tener una aventura pero no no se pudo porque prometió saliendo que era bien sucia ajá dos veces me la llevé a la casa una vez conmigo tranquila no pasó nada la siguiente vez que me la llevé iba a pasar algo pero dije yo no no aquí no dije porque hizo una suciedad que no me correspondió entonces dije yo no se puede no se puede que es terrible pero cada quien sabe la circunstancia si así es ella ha andado discutiendo las cosas de que ella era mi novia que tuvieron algo y la realidad nada pasó ni nada que vea y todas esas cosas no te las ha reclamado Nuria claramente nunca te ha dicho mira pero vos tuviste esto con esta persona claramente Nuria se dio se comunicó conmigo por falta de reina ajá porque ella me la presentó como amiga si y ella le dijo a Nuria que ella era mi novia ajá y la realidad no era así ya entonces Nuria se equivocó claramente con Nuria tuvimos unos 5 o 7 días de angustán nada más solo bailando si se conocieron primero con Nuria muchos días ajá pocos días ajá la facultad de que de mi salió de de amistad nada más y la dejaron de esperar su bus y al despedirla darle un beso en la mejilla eso creo que ella le equivocó bastante también a mí tampoco no me gustó también porque dice saber que yo sentía algo por ella ella sentía algo por mí pero yo no sabía nada de eso yo hice saber que ella sentía algo por mí entonces me equivoqué dice 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 renacer ese amor que ella tiene por mí no te digo yo entre mismo por qué hice esa cosa ajá pero gracias a Dios pasó un poquito nada más solo beso en mi mejilla en mi mejilla nada más de ella salió el agustimiento de pegarme un beso en la boca ya yo creo que lo que hice fue aceptarlo sí porque sí me gusta a mí me gusta la señora la querés que hoy en tiempo es el amor de mi vida que tengo ya ajá bueno aquí dicen que te portes bien que la querás porque es buena mujer que te tienes que portar bien con ella vaya vaya ese problema que pasó no lo hemos llevado bonito 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 ya no ha habido reclamos ni nada ni dudas de nada no gracias a Dios vaya que bueno excelente Messi me alegra mucho verdad que te estás llevando bien con ella y ya te digo tal vez me le puedes decir de que verdad necesito eh de parte de un suscriptor que le va a ayudar de esa manera está bueno no hay problema muchas gracias al suscriptor que me la va a apoyar y en decisiones también va sí donde se encuentren y saludos y felicidades para todos ustedes que están apoyando la relación entre Nuria y personas así es así es y que ya no la andemos molestando dicen porque llegaron las estrellas ah llegaron las estrellas aquí están aquí están solo estrellas pero ya retirada ya retirada ya ya Maradona algo timponcito ya pero y aquí está Messi el mero Messi ya ya casado ya acompañado ya con él ya con la esperanza de ser ajá papá eso ahí estamos ahí gracias a usted también bueno bueno Messi ahí estamos bueno bueno vamos a ver acá saludos saludos viéndole en vivo y dejando mi like dice visión 360 gracias gracias Carlos soy su mujer Diego dice Valeria ehm que Nuria te meta los cachos te lo mereces dice y perdón por hay perdón por la cara que le hice ah pues sí pero eso a un youtuber no se le hace de eso porque de repente el youtuber te puede decir mira te traigo una noticia te ha ganado un viaje para tal parte sí no como te dice ando entre la tiebla por eso no no te preocupes yo sé que fue buena onda y que nunca me había hecho una cara así pero que raro dije con Messi pero bueno no hay problema Messi yo sé yo sé eh ahí los dos vamos a ir con los tres con ella bueno bueno excelente sigamos sigamos ok ok vamos a a llegar con este video a los 10 minutos estábamos hablando con Messi Messi nos cuenta acerca de Nuria después que nos hizo una mala cara bueno pues pero nunca nunca como yo le dije a los pitufinos nunca hay que hacer mala cara a los youtubers de repente va una ayuda y de repente también dice el suscriptor ya no le de nada no cabal cabal bueno lo dejo con este video